Me enamoré de una bella mujer ¿Y qué puedo hacer si tú eres para mí, amor? ¿Y qué puedo hacer si tú eres para mí, amor? ¿Y qué puedo hacer si tú eres para mí, amor? ¿Y qué puedo hacer si tú eres para mí, amor? ¿Y qué puedo hacer si tú eres para mí, amor? Me enamoré de una bella mujer ¿Y qué puedo hacer si tú eres para mí, amor?